Todos recordamos como Freddy, nombre real, ingresó al programa enamorándonos como el payaso lapicito, pero después de algunos meses en la emisión le pidieron lo inevitable al hermano de gomita, por lo que fue condicionado para tener una cita con la estrella del show, la famosa bebesita. Lapicito se mostró sorprendido por tal petición, pues nunca había estado sin maquillaje frente a cámara. La producción y la bebesita coincidieron en que tenía que quitarse el maquillaje y mostrar a todo el público de enamorándonos su verdadero rostro, la persona que hay detrás del personaje, así como hace tiempo le hicieron con Popotitos, otra concursante del programa guión. Pero pudo más su amor que otra cuestión, lapicito se atrevió y terminó aceptando la difícil propuesta, entonces en el programa del pasado viernes 12 de enero el público por fin conoció a Alfredo Ordaz Campos. De esta manera la bebesita aceptó salir con él, su reacción al ver a su pretendiente y su verdadero rostro fue impactante. La bebesita quedó complacida al ver el rostro de Freddy, incluso cuando el payasito ingresó al foro de enamorándonos, tanto los amorosos, como el resto de los presentes gritaron de emoción al conocerlo como es en realidad. ¡Gracias!